La familia Ronaldo tiene desde el pasado domingo un nuevo miembro en su haber. Alana Martina, la primera hija en común de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, llegaba al mundo por la tarde en Madrid, en concreto, en la clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón. Su orgulloso papá fue el primero en compartir una imagen de la recién nacida lleno de orgullo, aunque no se le veía la cara. Ahora ha llegado el turno de la modelo. Georgina ha colgado en su cuenta de Instagram una bonita foto en la que posa con su primera hija. Sentada en el sofá de lo que parece la habitación del hospital, la modelo aparece sosteniendo a la recién nacida en brazos, la alegría en su rostro es notable. Junto a ella se ven numerosos ramos de flores y paquetes, seguramente regalos para ella y la bebé. Sin embargo, aparte de la tierna imagen de ambas, ha llamado la atención el precioso texto que la acompaña. Ser madre y criar todo este tiempo de los pequeños de la casa me ha hecho experimentar una felicidad suprema, y ahora con la llegada de Alana Martina ya estamos todos al completo, más felices si cabe, comienza su mensaje Georgina Rodríguez. Una frase con la que, sin mencionarlo directamente, nos cuenta que ella trata y quiere a los hijos de su pareja, Cristiano Jr., Eva y Mateo, como si fueran propios. Continúa la joven de Jaca su escrito dando las gracias al personal del hospital en el que ha nacido su hija, así como a todo su entorno. Quiero agradecer al personal sanitario la atención impecable que nos ha brindado antes, durante y tras el parto. Asimismo, a nuestros familiares, amigos y conocidos por las llamadas, mensajes, visitas, detalles que han tenido estos días con nosotros y por el seguimiento del embarazo y el parto. Tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer a sus follovers el apoyo, y, por último y no por ello menos importante, a todos los seguidores que nos apoyan y nos mandan sus mejores deseos y buenas energías en forma de mensaje. Solo ella acumula más de 2 millones seguidores en Instagram, mientras que Cristiano Ronaldo sobrepasa los 100 millones. Estamos muy felices y agradecidos con Dios por la salud de nuestra pequeña Alana Martina, y por supuesto la de nuestros otros tres pequeños de la casa, a quienes estoy deseando abrazar y comérmelos a besos. Es precioso ver a mi madre como calma a Alana Martina en su pecho. No cambio esta sensación por nada. Amo a mis padres, amo a mi familia. Gracias a todos, finaliza Georgina su bonito mensaje. Dolores Aveiro ya ha conocido a su nieta. Acabando de ver a mi nieta más joven, Alana, escribía la orgullosa abuela barra Instagram, arroba Dolores Aveiro oficial. Por supuesto, la familia del jugador de fútbol ya conoce a la pequeña. Dolores Aveiro, madre del jugador, ya ha subido a Instagram una imagen dando muestra de su visita al hospital. Conseguirá la pequeña Alana Martina unir de nuevo a su abuela y a su madre. La prensa lusa daba por rota la relación entre ambas, pero veremos si esto cambia. Con la llegada de Alana Martina ya estamos todos al completo, más felices si cabe, comienza su mensaje Georgina Rodríguez. Una frase con la que, sin mencionarlo directamente, nos cuenta que ella trata y quiere a los hijos de su pareja, Cristiano Junior, Eva y Mateo, como si fueran propios. Continúa la joven de Jaca su escrito dando las gracias al personal del hospital en el que ha nacido su hija, así como a todo su entorno. Quiero agradecer al personal sanitario la atención impecable que nos ha brindado antes, durante y tras el parto. Asimismo, a nuestros familiares, amigos y conocidos por las llamadas, mensajes, visitas, detalles que han tenido estos días con nosotros y por el seguimiento del embarazo y el parto. Tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer a sus follovers el apoyo, y, por último y no por ello menos importante, a todos los seguidores que nos apoyan y nos mandan sus mejores deseos y buenas energías en forma de mensaje, primera hija. Sentada en el sofá de lo que parece la habitación del hospital, la modelo aparece sosteniendo a la recién nacida en brazos, la alegría en su rostro es notable. Junto a ella se ven numerosos ramos de flores y paquetes, seguramente regalos para ella y la bebé. Sin embargo, aparte de la tierna imagen de ambas, ha llamado la atención el precioso texto que la acompaña. Ser madre y criar todo este tiempo de los pequeños de la casa me ha hecho experimentar una felicidad suprema, y ahora solo ella acumula más de 2 millones seguidores en Instagram, mientras que Cristiano Ronaldo sobrepasa los 100 millones. Estamos muy felices y agradecidos con Dios por la salud de nuestra pequeña Alana Martina, y por supuesto la de nuestros otros tres pequeños de la casa, a quienes estoy deseando abrazar y comérmelos a besos. Es precioso ver a mi madre como calma a Alana Martina en su pecho. No cambio esta sensación por nada. Amo a mis padres, la familia Ronaldo tiene desde el pasado domingo un nuevo miembro en su haber. Alana Martina, la primera hija en común de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, llegaba al mundo por la tarde en Madrid, en concreto, en la clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón. Su orgulloso papá fue el primero en compartir una imagen de la recién nacida lleno de orgullo, aunque no se le veía la cara. Ahora ha llegado el turno de la modelo. Georgina ha colgado en su cuenta de Instagram una bonita foto en la que posa con su...